Hoy les presentamos los alimentos y las vitaminas que necesita tu hijo para su inteligencia. Cuando se trata de nuestros hijos, no hay nada que no intentemos para que crezcan sanos, fuertes y sobre todo que sean niños felices. Sin embargo, cuando notamos que su rendimiento no es el mejor en la escuela, comenzamos a preocuparnos por el bienestar de nuestros hijos. Y por supuesto, antes de regañarlos, lo primero que debemos hacer es identificar la causa, tanto externa como interna. Aunque en la mayoría de los casos se debe a una mala alimentación. Por ello, en esta nota te voy a decir los alimentos y vitaminas que necesita tu hijo para ser más inteligente. Por lo regular, cuando nuestros hijos tienen una dieta equilibrada, reciben la cantidad adecuada de los nutrientes que necesitan para su desarrollo y aprendizaje. Por ello, te decimos cuáles son los alimentos y vitaminas que necesita tu hijo para que esté sano y sea más inteligente. Plátano. Si quieres mejorar el rendimiento intelectual de tu hijo, el plátano es uno de los mejores alimentos para el cerebro, ya que contiene potasio, vitamina C, ácido fólico o vitamina B9. Aunque te sorprenda, esta vitamina no es exclusiva de las embarazadas. De hecho, todos la necesitamos porque ayuda a la formación de glóbulos rojos, previene la anemia y ayuda al crecimiento del cabello. Pescado, omega 3 por excelencia. Lo cierto es que una dieta con suficiente omega 3, pescados azules y omega 6, aceites vegetales como el de girasol, se hace vital para el desarrollo del cerebro y por lo tanto, para la futura capacidad de aprender. Chocolate. Una dulce concentración. Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos esenciales. Uno de los más importantes para el cerebro es el triptófano, esencial para fabricar la serotonina. ¿Para qué sirve el triptófano? La serotonina interviene en el estado del ánimo, promueve la sensación de bienestar y ayuda a mantener la concentración y la calma. Se encuentra en la leche, huevos, carne y pescado, las pipas de girasol y el chocolate negro en dosis baja. Muchísimas gracias mi querida Marina por esa nota. En realidad es súper importante que nosotros les demos muy buena alimentación a nuestros hijos. Por supuesto, nadie dice que si quieren comerse un dulce, que si quieren comerse algo tal vez que se podría decir dentro de lo chatarra, pues también está bien, son niños. Pero creo que lo principal y lo primordial es darle una buena alimentación, que el 90% de sus alimentos sean comida sana, no comida procesada. Los ejemplos que nos daba Marina en la nota definitivamente son muy buenos o comemos pescado, si comemos huevo, si comemos también adicional a lo que Marina nos mencionaba, frutos secos que son muy buenos. Si tenemos también, si le podemos dar yogurt griego también resulta muy bueno, tiene proteína. Yo creo que hay que buscar mi querida Marina como esa opción para que ellos no se vean como en la comida, sí, que les causa aburrimiento, sino darles cierto color a la comida y por supuesto sabores deliciosos y estamos totalmente seguros que ellos van a comer esos alimentos. Así es, yo creo que no hay nada más importante que hacer costumbre en comer cosas saludables, ¿no es cierto? Tal vez por ejemplo snacks, como hablábamos en interno, frutos secos, almendras, nueces, mandarles snacks nutritivos al colegio, arándanos, uvas. Y sabes que también, Kari, yo estaba, el momento que yo leía la nota, era muy interesante porque me acordaba que una profesora de mi hijo, antes de los exámenes de matemáticas, les regalaba a todos los niños un pedacito de chocolate negro. Es una manera también de incentivar, nosotros a veces al chocolate le tenemos un poco de recelo, ¿no? Exceso de dulce, exceso de azúcar, no le hace bien, él le pone hiperactivo, pero chocolate negro en dosis bajas es súper bueno para que su hijo sea mucho más inteligente. No se olviden el pescado, las frutas, las frutas también son muy importantes, un desayuno equilibrado, balanceado, el desayuno es la comida más importante de todo el día. No se olviden que, por ejemplo, la fruta jamás debe faltar en el desayuno, entonces a veces nosotros no tenemos mucho tiempo y decimos, bueno, ya come nomás algo, y no, no, no es así. Es importantísimo que el desayuno sea la alimentación más grande, más en lo que es nutrientes, ¿no? Más nutritiva del día para que su niño pueda rendir sin ningún problema el resto del día. Kari, tienes novedades.